Hola de nuevo preciosos, yo soy Lidia, bienvenidos a Ladycraft web donde hoy vamos a estar realizando un precioso flipbook para los intercambios de Snail Mail con estos preciosos sobrecitos así que si quieres ver como lo he realizado, quédate a ver el vídeo porque comenzamos bien preciosos, pues para realizar este flipbook todo hecho con sobrecitos vamos a estar utilizando esta herramienta que es la 123 Punch Board de We Are Memory Keeper para realizar lo que van a ser nuestros sobrecitos y bueno por aquí os voy a enseñar una de las pruebas más o menos que estuve realizando vale que de aquí se origina y surge la idea de este proyecto a base de jugar un poquito con lo que son los sobrecitos y de ir colocándolos de una manera y posición diferente pues poder formar un flipbook para realizarlos, bueno pues nos vienen genial lo que son las colecciones de 15x15 ya sabéis que bueno pues me quedaron bastantes y como veis pues siempre normalmente suelen quedar algunos papeles sueltos así que bueno pues es un poquito también como para aprovechar lo que son todos estos restos y ahora sí vamos a comenzar para realizarlos vamos a coger de nuestro stack de papeles tres o cuatro papeles vamos a necesitar vale para formar tres o cuatro sobrecitos y lo que vamos a hacer es coger uno de estos papeles y los vamos a cortar a 14 x 14 centímetros vale para realizar lo que van a ser nuestros sobres entonces bueno voy a coger dos papeles porque como veis ya tengo hecho otros dos sobres y lo que voy a hacer es cortarlo todo a 14 x 14 centímetros vamos a coger ahora la panche boa y lo que vamos a hacer es realizar nuestros sobres por aquí como veis tenemos la medida en centímetros yo estoy utilizando el tamaño de papel de 14 entonces la guía la que voy a estar marcando es a 7 centímetros y el tamaño de estos sobrecitos va a ser de 7,6 centímetros por 7,6 y ahora sí voy a posicionar mi papel a los 7 centímetros voy a realizar la marca de la guía en este caso bueno voy a marcar ya también esta otra de aquí y voy a ir girando en los cuatro laterales mi papel para como veis ir formando lo que es el sobrecito simplemente vamos marcando los cuatro lados a 7 centímetros y vamos realizando las marcas como veis por aquí ya tengo uno y voy a hacer exactamente lo mismo con el otro papel ahora sí ya los tenemos vamos a retirar el sobrante y lo que vamos a hacer es doblar por las marcas de doblez que acabamos de realizar para formar veis la estructura de nuestros sobrecitos ya veis que es súper sencillito y yo creo que queda muy bonito para añadir nuestras chuches scraperas en estos sobrecitos y mandarlo en un intercambio y ahora un poco lo que vamos a hacer bueno pues es jugar con la forma de estos sobres es decir pues por ejemplo uno lo podemos pegar entero este nos puede servir de unión por aquí podemos guardar también alguna que otra chucha scrapera y en esta pestaña veis que formaría lo que es el sobre lo que hacemos es cogerla a modo de pestaña para unir toda nuestra cadena de sobrecitos por ejemplo aquí podríamos añadir otro sobrecito ya que tenemos la pestaña y en este otro podríamos formar otro veis así es como se va formando la estructura del flip y ahora lo que vamos a hacer es comenzar a pegarlo también podéis con la fans board redondear lo que van a hacer todas las esquinas o incluso como en mi caso puedes jugar un poquito con los sobrecitos y unos que vayan con las esquinas redondeadas y otros sin las esquinas redondeadas y ahora sí vamos a ir formando nuestros sobres añade un poquito de pegamento en esta parte de aquí lo pegamos añado aquí el pegamento y pego la parte de arriba y ya queda mi sobre formado este hemos dicho que lo vamos a dejar a modo de unión así que solamente como veis pero estas dos piezas de aquí este sería nuestro siguiente sobre bien lo podéis hacer hacia la parte de abajo por ejemplo que habrá de esta forma ya os digo que bueno pues es un proyecto que da bastante juego porque depende de la posición con la cual nosotros juguemos pues vamos a tener veis un tipo de forma o de otro en este caso también por ejemplo lo podríamos hacer de esta forma y ahora vamos a unirlo voy a añadir pegamento en toda esta zona y pegamos nuestro primer sobre en esta parte de aquí para formar lo que va a ser nuestro flip en esta parte de aquí en esta parte de aquí fijaros súper sencillito simplemente con cuatro sobrecitos acabamos de crear un flipbook o mini álbum muy sencillito de hacer y muy rápido y como veis bueno pues se ve espectacular para añadir chuches escraperas en su interior y mandarlo en intercambios y Gracias por ver el video. 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 Y por último, pues como veis, otro sobrecito con más perlitas y cositas que podamos añadir a nuestro intercambio. Y por la parte de atrás, bueno, pues podemos colocar fotografías o incluso seguir haciendo algún que otro sobrecito más. Y así es como quedaría, simplemente, bueno, pues para cerrarlo, lo que haríamos sería de nuevo colocar esta cintita de tul y así es como quedaría. Bueno, espero que os haya gustado muchísimo. Ya habéis visto un tutorial súper sencillito y súper rápido de realizar. Espero que os haya gustado mucho. Si es así, ya sabes, dale un fuerte like al video y suscríbete al canal para no perderte nada. Miles de gracias siempre por estar ahí y nos vemos en el próximo video. Adiós.